Buenos días, muy buenos días. Hoy nos encontramos, como ves de otra manera, en Gredos. Hoy es una formación especial. Hemos estado, como hacía un poco frío, hemos estado en la bodega probando los vinos del 2013, comiendo la matanza y ahora ya a las 12 y media bien cargados, pues nos venimos a la masterclass de arado, de arado con animales. Entonces os voy a enseñar un poco, mientras os voy contando que es lo que estamos preparando los aperos en el burro, o como se conocen aquí los marcianos. Aquí lo tenemos. Es un burro... ¿Cómo se llama el burro? Viejo. Viejo se llama. Tiene los aperos realmente desde una yegua un poco más grande, pero bueno, ha sido una cosita de emergencia. Y vamos a arar esta viña que tenemos aquí, para que veáis un poco en qué consiste. Vamos a preguntarles, ¿esta cuerda de aquí para qué sirve? ¿Por qué está aquí atada? Para dirigir al animal cuando tiene que ir. Para dirigir al animal cuando tiene que ir. Y la otra también, ¿no? Y ese hierro... Para el lado que tenga que ir. Es burra, ¿no? Es macho. Es macho. Yo le llamo podador, porque este es que como se descuide, por eso le pongo el bote. Ah, se come... Como te descuide, se come... Las yemas. A ver, vamos a ver. Una primera toma de contacto. Del maestro armero. A mí no me sale. Que no. Yo soy viejo, hombre. Que no, te sale, que va a ser viejo. Tú eres un maestro. Por lo menos a Jesús nos lo brinda. Sí, lo va a ver luego en cuando... Que no va a ver. Ese no va a ver nada. Si además yo no... Esto no lo saco en ningún lado. No es que esto... Esto, por ejemplo, para los países esos de... De lejos, esto es una... Es una delicia. Es mejor allí que... Sí. Vale, 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 vale. Tira abajo, porque a veces la ropa de los procederos. Pues dale, a ver. Dale, a ver. Vamos. Tiene que ir algo mejor, ¿no? Pero fíjate que a la voz, eso que se lo ha quitado un poco. Y no se mete más, el arao. Sí, se puede meter más, pero por aquí ya no puede. Si no le... Claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, pero ahí abajo es un maestro. Está abierto. Aquí tenemos las características rocas de granito que emergen del suelo de mitad del viñedo. Aquí las tenemos. Y desde aquí nos va a servir de atalaya para grabar este trabajo ancestral. Mira cómo se arrima la planta. Cómo se va sacando y limpiando el suelo. Es increíble. Ya vamos a ver una de las labores más complicadas. Cómo el burro es capaz y entender de saber dar la vuelta. Le da la vuelta. Estos marcianos están especialmente entrenados para estas labores. En estos terrenos. Y en estas lindes. Mira, mira, mira cómo se ha caído. Vamos a ir un poco más abajo. A ver si lo podemos grabar mejor. Esto. Aunque va a ser un documento un poco largo, pero es interesante. Luego intentaré hacerlo yo. Igual me lleva el burro para delante, pero... Pero igual no. Vamos a ver. Ya tenemos por aquí. Ya tenemos por aquí. Por ahí viene. Sí, se ve perfecto, eh. Aquí le vemos las caras de sufrimiento. Mira cómo sufre. Mira la tierra así se muere. Sí, sí. Aquí no hay hoja de perejil. Aquí no hay hoja de perejil. Pero lo agradecer. Y ya está. Bueno. Y ya está. Bueno. Es muy tranquilo. Bueno, pues eso. Como veis, eh... Ay... Me llena de satisfacción. Ver cómo todavía hay gente que... Que sale trabajar esto. Entonces una de mis mis intenciones es poder... Aprender yo hacer esto y... Y poder mantenerlo. para mí es una cosa muy importante para el suelo y para la tierra y para el entorno ahí vienen otra vez y 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